Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Ya estamos un poquito más de la mitad del curso y hoy estamos trabajando con algo que se llama la línea de crisis. No sé cómo han ido ustedes procesando todo este taller, todas estas herramientas que hemos estado viendo a lo largo de la semana. Seguramente ha habido mucho movimiento en tus decisiones, algunos ya se habrán divorciado, algunos ya cambiaron de trabajo, otros ya decidieron hacer algo más con su vida o a lo mejor sigues en el mismo lugar pero aprendiendo y haciendo conscientes cada una de las experiencias que has tenido. Ok, para esta semana vamos a estar trabajando con algo que se llama la línea de crisis. Ahí en pantalla tienes una hoja en blanco, tú lo vas a hacer con una aplicación que ahí viene el enlace y todo para que veas cómo se puede realizar. La línea de crisis es un ejercicio algo fuerte que cuando realmente lo trabajas bien, te da patrones, te da patrones de conducta, te da algunas ideas, te da como banderillas de por dónde puedes ir trabajando aquellos aspectos de tu personalidad que no te encantan, que no ha sido muy productivo o todo lo contrario. Entonces, para esto, ¿qué es lo que tienes que realizar? Primero, imagínate tu vida de aquí a aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Vas a trazar una línea ahí referente a toda tu vida, todo lo que ha sido tu vida. Lo puedes dividir como tú quieras. Hay algunos que se ponen muy creativos y realizan su línea de crisis como en forma de un árbol o en forma de espiral. Cada uno va a ser diferente. Yo te voy a poner la manera más primitiva y silvestre, la manera más simple de realizar una línea de crisis. Y ya tú ves si quieres replicar el modelo o hacerlo a tu estilo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ya que tienes ahí tu línea de crisis, te voy a invitar a que la dividas en las diferentes etapas de tu vida. Imagínate. Todo lo que fue a lo mejor antes de la primaria, la secundaria, la prepa, tu licenciatura, ya tu etapa adulta y casi casi entrando a tu etapa actual de vida. En cada una de estas etapas tú tuviste algunos eventos, algunas situaciones complicadas a las cuales les vamos a llamar crisis. Crisis son esos momentos complicados que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de identificar aquellos aspectos que te han movido con tres preguntas. Imagínate aquí que se murió, vamos a suponer, en la etapa de la secundaria. Puedo decir yo, le voy a poner evento uno. Se murió mi abuelo. ¿Qué fue lo que pasó? Primero la pérdida de un ser querido. Después, ¿qué fue lo que hice yo frente a esa situación? ¿Qué fue lo que hice yo? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Cómo lo viví? Eso también lo tienes que colocar aquí. Y tercero, aquí arribita vas a colocar si es un tema que ya está resuelto en tu vida o todavía notas que hasta hablar de ello, hasta colocarlo es delicado. Entonces recuerda que tenemos que detectar momentos complicados de nuestra vida y hacernos estas tres preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió? Segundo, ¿qué fue lo que yo hice? Y tercero, si está resuelto o no. Y vamos a detectar diferentes momentos en la vida. Todos hemos tenido crisis. Una persona que diga que no tiene crisis dudaría mucho. Las diferentes crisis, por ponerte ejemplos, puede ser aquí en estas etapas cambios de escuela, que se te murió una mascota, que se te muere un familiar, que a lo mejor tu primera relación sexual que no haya sido tan satisfactoria, una pareja que hayas tenido y que por ahí hubo mucho conflicto, agresiones con algunas amistades, un cambio de residencia, un cambio de trabajo, el momento en el que te sentiste exhibido con alguien, ya sea escolar o en el trabajo, pérdida de alguien más, de una relación, un divorcio. ¿Qué más? La primera vez que te dieron las gracias en un trabajo, cuando nació alguno de tus hijos y de momento no sabías qué hacer, cuando tuviste que cambiar algunas cuestiones de tu vida, cuando te enfrentaste a tanta novedad que no sabías qué hacer en ese momento de tu vida, que te enfrentaste a una crisis ya sea económica, laboral, familiar. ¿Qué haces frente a todo eso? Hasta tu momento actual. ¿Qué es lo que quiero yo que quede como claro en este ejercicio? Cuando tú vas trabajando todas tus crisis, vas trabajando ahí todas las crisis, todo esto te va dando algunos tips y más esta segunda, ¿cómo lo resolví? Aquí en el cómo lo resolví, generalmente vas a encontrar algunos patrones de respuesta tuyos. ¿Cómo fuiste resolviendo las crisis? Supongamos que esta persona lloró en este momento, después frente a esta situación también lloró, también lloró acá y esperó a que le resolviera la vida. Acá también lloró, entonces lloró. ¿Qué es lo que va a suceder si se enfrenta a una crisis en este momento actual de su vida? La persona seguramente, si sigue ese patrón, pues va a terminar llorando, nada más. Llorando y entonces no va a ser nada novedoso. En cambio, si tú comienzas a detectar aquí, oye, a lo mejor lloró pero se dejó ayudar por alguien más aquí, lloró pero después se reunió con otra persona, fue a terapia, hizo tal cosa por él. Entonces estamos dando elementos para que esta persona logre hacer de esta experiencia algo diferente. Y cuando estamos hablando de proyecto de vida, claro que nos vamos a enfrentar a situaciones muy complicadas, muy diferentes. Entonces, este es el ejercicio de la línea de crisis. Yo espero que más o menos lo puedas hacer en unos 30, 40 minutos. Trata de hacer el ejercicio del stock, de la que ya hablábamos en una sesión, en una sesión anterior que estaba ahí descrito en la plataforma. Trata de recordar ese ejercicio, hacerte tres preguntas básicas. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Si eres capaz de equilibrar tu pensar con tu sentir a lo que estás haciendo en este momento, no vamos a tener ningún problema y esto va a fluir, va a fluir de una mejor manera. Entonces, yo espero que te permita realizar este ejercicio de la línea de crisis. Lo puedes elaborar con esta herramienta o con las herramientas que te están colocando ahí en la plataforma. Y bueno, ojalá lo puedas subir en tiempo y forma para que nosotros podamos revisarlo, para que yo pueda revisarlo y hacerte algunos comentarios, algunas observaciones. que en esto no es calificarlo. Todas estas actividades, al final de cuentas, es puro trabajo personal, pura experiencia de vida que tú has tenido. Y lo único que puedo hacer es irlo respetando y viendo tu proceso. Entonces, ojalá nos des la oportunidad, me des la oportunidad de revisar todo tu proceso con este tipo de ejercicios. Hasta la siguiente cápsula, buena tarde, buena noche o buenos días, no sé a qué hora me estés viendo.